¿Qué es la sociedad argentina? Creo que la sociedad argentina está madura para encarar una etapa de esta naturaleza, pero además de los factores que tienen que ver con el ordenamiento interno, creo que hay otro que nos excede a los argentinos, que es que en esta oportunidad hay un proceso de intento de recolonización del continente. Y creo que en ese intento de recolonización vienen por los recursos naturales del continente, incluyendo nuestro país, por el petróleo, por el litio, por el agua potable. Y me parece que hay que blindarse constitucional, legislativamente, frente a esas circunstancias, porque la preservación de los recursos naturales pasa a ser una cuestión vital.